No te vayas Ahora que ya te vas, recuerda que te amo por Dios, escúchame Mi corazón te llevas en tus manos, mañana cuando no esté Ya no querré la vida porque te tienes que alejar Que triste me matará la soledad Una oración simple por tu vida, besaré hasta sentir que encontraste tus sueños Cantaré las canciones que el alma me pida, para hacer esa risa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu mañana, hasta mi vida y mi sueño me lo es El tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas, mientras tu solo sueño es hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un alma, y un hombre noble que cante para ti Todo es suave porque no te vayas, pero regresa, regresa junto a mí Una oración simple por tu vida, besaré hasta sentir que encontraste tus sueños Cantaré las canciones que el alma me pida, para hacer esa risa que rosa tu cuerpo Mis queridos, Arianita, Papadelo, ni el miedo, ni el perrito de inviento ¡Ariol, mi amigo, ay, aria, a tu alma! ¡Ey! 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 Recuerda que alguna vez te regalé el alma y una canción de Navidad Que hoy cantaré para que no te vayas, ya viene la Navidad Y no estarás conmigo y aún pregunto a dónde te irás Si alguna vez merecerás cariño Y los arbolitos me harán recordarte que me muestren la luz de todita tu vida En el pueblo sabrán que no voy a olvidarte Pues vean el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas las palabras y mi alma Y que salgan de la alma te daré sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo El niño Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti Si tú no estás no tiene sentido Ya no te vayas, eres ajuntó amigo Y no te vayas, eres ajuntó amigo Y rezaré, cantaré, cantaré Para ser Y aunque estén lejos en la hora de tu alma Llega hasta mi vida y mis sueños Vengo a ver, en tristeza es mi anhelo Porque ahora te marco Mientras tu solo sueño en hacerte canciones Yo iré hasta el cielo a buscar un alba Y un ángel noble que cante para ti ¡Gracias! ¡Gracias!